Música Deje esos reclamos para otro rato, esa misma oración Deje cambiado que no soy el mismo, pues porque la fama ya se me subió Mi vida ha cambiado, se me has ocupado, quiero distracción Vestir de Gucci, algo de Bresachita, me encanta cortarme el Luis Vuitton Déjame ser esta noche, quiero pasear con damas en mi coche Tomar champaña junto a mis amigos, escuchando música y fumando un vlog Música Solo quiero brillar, he estado abajo tanto tiempo, botellas de esta parte Perdón mi amor, cuanto lo siento, mi instinto animal Se ha apoderado por completo y quiero usar verdad Que este momento se haga eterno Música 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 Música